Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, ay Tengo pa' beber, explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo cel Dime qué vamos a hacer Que tengo pa' beber, explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo cel Ey, ey, ey Y ellas están buenas, pero tú estás mejor Trae pasto y alcohol Por ti le picheo, la tengo en gol Y yo detrás de ti como un chambol Si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como no es la Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pichar, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Ese culo es grande liga Que yo te lo vendía Y dime qué, qué Qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Picheo a la camilla Ay, ay, porque tengo pa' beber, explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Que tengo pa' llevar Disfrutándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed Yo sé que no eres fan Del romanticismo Y que estás cansada De que estos cabrones Te digan lo mismo Moviendo el booty No se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber racismo Quiero jalarte ese pelito rubio Y darte en cuatro El cuello de julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y todos los culos de mi hija Mami, explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed Eh, dime qué vamos a hacer Que tengo para beber Mami, explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed Eh, dime qué vamos a hacer Oh, telling me su mamá Ah, oh Ah, oh Ah, oh Y yo, oh Ah, oh Gracias.